La batalla de Manila librada desde el 3 de febrero hasta el 3 de marzo de 1945 por fuerzas estadounidenses, filipinas y japonesas fue parte de la campaña de Filipinas de 1945. La batalla que duró un mes culminó en un baño de sangre terrible y la total devastación de la ciudad fue el escenario de los peores combates urbanos en el Teatro del Pacífico y terminó con casi tres años de ocupación militar japonesa en Filipinas, entre 1942 a 1945. La captura de la ciudad se ha marcado como clave del general Douglas MacArthur para la victoria en la campaña de reconquista. El 9 de enero de 1945 el VI Ejército de Estados Unidos del Teniente Coronel Walter Krueger desembarcó en el Golfo de Lingayen y comenzó un rápido viaje al sur. Tres semanas después, el 31 de enero el VIII Ejército de Estados Unidos del Teniente General Robert Eichelberger, compuesto por el 187 y 188 Regimiento de Infantería de Planeadores del Coronel Robert Souley, pertenecientes a 11 División Aerotransportada a las órdenes del mayor general Josef Suin, que desembarcaron sin resistencia en Nasubo al sur de Luzón y marchando posteriormente hacia el norte de Manila. Mientras tanto, el 511 Regimental Combate AM de la 11 División del Coronel Orinard Rocaugen se lanzaron en paracaídas en Tagaitá y Rizge, el 4 de febrero, encabezando el avance hacia el norte. El 4 de febrero se inició el avance hacia Manila de las fuerzas estadounidenses. Gracias a las informaciones proporcionadas por las guerrillas filipinas, las unidades norteamericanas encontraron puentes intactos y ríos poco profundos para continuar con el avance. Como los estadounidenses avanzaron hacia Manila desde diferentes direcciones, la mayor parte de las tropas enemigas de defensa realizaron un movimiento táctico hacia las afueras a las órdenes del general Tomoyuki Yamashita, comandante en jefe de las fuerzas japonesas en las filipinas. Yamashita había retirado sus fuerzas principales hacia Baggio, donde tenía previsto retener a las fuerzas filipinas y los Estados Unidos en el norte de Luzon, preparada para la invasión de Japón. En 1942 el general Douglas MacArthur había declarado a Manila una ciudad abierta antes de su captura. A pesar de que Yamashita no lo había hecho en 1945, no tenía intención de defender la ciudad, ya que pensaba que no podría alimentar a un millón de residentes de la ciudad y defender una amplia zona con grandes extensiones de edificios inflamables de madera. El general Yamashita ordenó originalmente al comandante del grupo de Shinbu, el general Yokoyama Shizuo, la evacuación de la ciudad y la destrucción de todos los puentes y otras instalaciones vitales, tan pronto como las fuerzas estadounidenses aparecieran. Sin embargo, al contralmirante Iwabuchi Sanji se encomendó a la organización de la defensa de la ciudad, comprometiéndose a emplear hasta el último hombre. Desobedeciendo a Yamashita, ordenó a sus fuerzas de defensa naval de Manila una mezcla abigarrada de los marineros, infantes de marina y tropas del ejército, que permanecieran en la ciudad. Descubrieron varias buenas posiciones defensivas, incluyendo intramuros y otros edificios cercanos. Después de la voladura de todas las instalaciones periféricas, incluidas de carácter marginal como puentes y caminos, Iwabuchi estableció campos de minas, alambradas, trincheras, empleado restos de camiones y carros para crear cuellos de botella y trampas. Luego ordenó a sus tropas desplegarse en la zona defensiva. El 3 de febrero, elementos de la primera división de caballería norteamericana, bajo las órdenes del mayor general Berne Mudge, presionaron hasta la periferia norte de Manila y se apoderaron de un puente vital a través del río Tullán, que los separaba de la ciudad propiamente dicha. Un escuadrón del octavo de caballería del brigadier general William Chasse, la primera unidad en llegar a la ciudad, comenzó un avance hacia el extenso campus de la Universidad de Santo Tomás, que se había convertido en un campo de concentración para civiles, incluyendo a enfermeras del ejército y de la Marina de los Estados Unidos conocidas como Ángeles de Batán. Desde el 4 de enero de 1942, un total de 37 meses, el edificio principal de la universidad se utilizó para internar a la población civil. De los 4.255 presos, 466 murieron en cautiverio, 3 murieron cuando trataban de escapar el 15 de febrero de 1942, logrando uno de ellos una evasión con éxito a principios de enero de 1945. A las 21 horas, un jefe se estrelló contra la puerta principal, originándose un tiroteo, su conductor, el capitán Manuel Colaico, un oficial de la guerrilla filipina, convirtiéndose en la primera víctima aliada conocida en la liberación de la ciudad. Él y su compañero, el teniente Diosdado Huitinko, guiaron desarmados a la primera división de caballería estadounidense. Colaico murió siete días después en la escuela primaria Legarda, que se convirtió en un hospital de campaña. Al mismo tiempo, con un solo carro del 44 Batallón de Tanques, llamado Batlinbasic, embistió a través de los muros universitarios, mientras que otras cuatro personas entraron por la puerta de la calle España, seguidos por las tropas estadounidenses y los guerrilleros filipinos inmediatamente después. Tras una breve escaramuza, liberaron a muchos de los prisioneros. Los japoneses al mando del teniente coronel Tosio Ayashi, reunieron las resto a los civiles internos en el edificio de educación, en calidad de rehenes, intercambiando de disparos con los norteamericanos y filipinos. Al día siguiente, el 4 de febrero, negociaron con los estadounidenses con la intención de que les permitieran reunirse con las tropas japonesas al sur de la ciudad. Los filipinos y estadounidenses estuvieron de acuerdo, pero solo se les permitió llevar sus fusiles, pistolas y espadas. Ese mismo día, una patrulla de la 37 División de Infantería y 31 División de Infantería encontraron a más de mil prisioneros de guerra, sobre todo los ex defensores de Batán y corregidor detenidos en Bilibid, que habían sido abandonados por los japoneses. En la mañana del 5 de febrero, 47 japoneses fueron escoltados fuera de la universidad al lugar que solicitaron. Cada grupo se saludaron y se fueron. Los japoneses no tenían conocimiento de la zona que se ha solicitado cerca del Palacio de Malacañán ocupado por Estados Unidos y poco después se disparó contra y varios murieron como Ayashi. Por la tarde, los supervivientes del mismo grupo regresó a Santo Tomás, capturados como prisioneros en el mismo día. En total 6.865 prisioneros fueron liberados, 3.000 filipinos, 2.870 estadounidenses, 745 británicos, 100 australianos, 61 canadienses, 50 holandeses, 25 polacos, 7 franceses, 2 egipcios, 2 españoles, un suizo, un alemán y un eslovaco. En la mañana del 4 de febrero, el general MacArthur había anunciado la inminente recuperación de la capital, habiendo previsto su personal un desfile de la victoria. Pero la batalla de Manila apenas había comenzado. Casi a la vez, la primera división de caballería en el norte y la 11 división aerotransportada en el sur informaron de una dura resistencia japonesa en la ciudad. Tras el avance inicial norteamericano el 4 de febrero, la lucha se prolongó durante más de un mes, causando estragos en toda la ciudad. La batalla se convirtió en una lucha calle por calle y casa por casa. En el norte, el general Griswold continuó presionando hacia el sur con elementos del 14 cuerpo, desde Santo Tomás de la Universidad hacia el río Pasí. A última hora de la tarde del 4 de febrero, ordenó al segundo escuadrón y al quinto de caballería que se apoderase del puente de Quezon, el único cruce sobre el río Pasí, que los japoneses no habían destruido. A medida que el escuadrón se acercaba al puente, las ametralladoras enemigas abrieron fuego desde una barricada formidable que plantea a través del boulevard Quezon, lo que obligó a la caballería a detener su avance y retirarse hasta el anochecer. Al observar los japoneses la retirada de las fuerzas atacantes, estos procedieron a volar el puente. El 5 de febrero la 37 División de Infantería comenzó a moverse en Manila, y Griswold dividió la parte norte de la ciudad en dos sectores, con la 37 responsable de la mitad occidental y la primera división de caballería responsable del sector oriental. Por la tarde del 8 de febrero 37 unidades de la división habían acabado con la resistencia enemiga en su sector, quedando los barrios residenciales de la ciudad seriamente dañados. Los japoneses se sumaron a la destrucción mediante la demolición de edificios e instalaciones militares mientras se retiraban. Los combates más encarnizados de Manila, que resultó ser más costosa para la 37, llevó a cabo en el provisor Isla, un pequeño centro industrial a orillas del río Pasí. La guarnición japonesa, probablemente menos de un batallón, consiguió derrotar a la infantería de Beitler, resistiendo hasta el 11 de febrero. El ataque final sobre las defensas japonesas exteriores fue llevada a cabo por la 11 División Aerotransportada, bajo el control del 14 Cuerpo desde el 10 de febrero. La división había sido detenida en Nicholsfield el 4 de febrero y desde entonces había estado luchando contra las firmemente arraigadas tropas navales japoneses, apoyadas por un intenso fuego de artillería oculta. El campo de aviación finalmente cayó a manos de los paracaidistas al día siguiente y la adquisición permite la división del mayor general Swing para completar el cerco estadounidense de Manila en la noche del 12 de febrero. En un intento por proteger la ciudad y su población civil, MacArthur había impuesto restricciones estrictas sobre la artillería y el apoyo aéreo. Pero la devastación masiva de la zona urbana no se evitó. Marineros, la infantería de Marina y los refuerzos del ejército, que inicialmente han resistido con éxito los soldados de infantería estadounidenses armados con lanzallamas, granadas y bazookas, se enfrentan directamente con el fuego de los carros de combate, los cazacarros y obuses, que atacaron un edificio tras otro y mató a los japoneses. Sometidos a incesantes golpes y frente a una muerte segura o la captura, las tropas japonesas asediadas sacaron su ira y frustración en la población civil atrapada en el fuego cruzado, cometiendo múltiples actos de brutalidad grave. Violentas mutilaciones, violaciones y masacres sobre el pueblo acompañó a la batalla por el control de la ciudad, que se encontraba prácticamente en ruinas. La lucha por el Intramuros, donde Iwabuchi retuvo como rehenes a alrededor de 4.000 civiles, continuando del 23 al 28 de febrero. Ya que diezmó las fuerzas japonesas por los bombardeos, las fuerzas estadounidenses utilizaron artillería para tratar de erradicar a los defensores japoneses. Sin embargo, las murallas de piedra, los edificios subterráneos, las barracas de Santa Lucía, el fuerte de Santiago y los pueblos dentro de las murallas de la ciudad, todos proporcionaron una excelente cobertura. Menos de 3.000 civiles escaparon del asalto, la mayoría mujeres y niños que fueron puestos en libertad el 23 de febrero por la tarde. Los soldados y marineros del coronel Noguchi mataron a mil hombres y mujeres, mientras que los otros rehenes murieron durante el bombardeo estadounidense. El último reducto de resistencia japonesa en el edificio de Hacienda, que ya se había reducido a escombros, fue purgado por la artillería pesada el 3 de marzo. Antes de que la lucha terminase, MacArthur convocó una asamblea provisional de filipinos prominentes en el Palacio Malacañan y, en su presencia, declaró la Comuneral de las Filipinas a ser restablecida de forma permanente. Mi país mantuvo la fe, le dijo a la asamblea reunida. Su ciudad capital, cruelmente castigada que sea, ha recuperado su lugar que, le corresponde ciudadela de la democracia en el oriente. Para el resto del mes, los estadounidenses y guerrilleros filipinos secaron hasta la resistencia en toda la ciudad. Con intramuros asegurado, el 4 de marzo, Manila fue oficialmente liberado, pero grandes áreas de la ciudad había sido nivelado. La batalla dejó 1.010 soldados de los Estados Unidos muertos y 5.565 heridos. Se estima que 100.000 civiles filipinos murieron, tanto de forma deliberada por el bombardeo japonés y de la artillería y aéreos de la Fuerza Militar de los Estados Unidos. 16.665 japoneses muertos se contaron en intramuros. En la batalla de un mes, los estadounidenses y japoneses infligieron peor destrucción en Manila que la Luftwaffe germana había hecho a Londres, lo que resultó en la destrucción de la ciudad y en un número de muertos comparable a la del bombardeo de Tokio o la bomba atómica de Hiroshima. La batalla de Manila fue la primera y la más feroz lucha urbana de toda la Guerra del Pacífico, desde el momento en que MacArthur inició su campaña de salto a partir de Nueva Guinea en 1942, dando lugar a la invasión de Japón en 1945. Pocas batallas en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial superaron la destrucción y la brutalidad de las masacres y salvajismo de los combates en Manila. Un mástil de acero se sitúa en la entrada del antiguo edificio de la Embajada de los Estados Unidos en intramuros, que fue salpicado por numerosas balas y golpes de metralla, y sigue en pie hoy en día, un testimonio de los intensos combates, lo amargo por la ciudad amurallada. En esta categoría de Manila, se unió a Stalingrado por ser el anfitrión de algunos de los más feroces combates urbanos durante la guerra. El pueblo filipino perdió un tesoro cultural e histórico insustituible en la carnicería y la devastación resultante de Manila, recordado hoy como una tragedia nacional. Innumerables edificios gubernamentales, universidades y colegios, conventos, monasterios e iglesias, y sus tesoros que datan de la fundación de la ciudad, quedaron arruinados. El patrimonio cultural, incluyendo el arte, la literatura y la arquitectura en particular, del primer crisol del oriente verdaderamente internacional, la confluencia de las culturas española, americana y asiática fue eviscerada. Manila, una vez considerada como la perla de oriente y famosa por ser un monumento, vivo a la reunión de las culturas asiática y europea, fue virtualmente borrada. La mayoría de los edificios dañados durante la guerra fueron demolidos en nombre del progreso después de la liberación, en el marco de la reconstrucción de Manila, en sustitución de la arquitectura de estilo europeo en la época de la española y principios de la arquitectura moderna de estilo americano. Solo unos pocos edificios antiguos permanecen intactos. El 18 de febrero de 1995, el Santuario de la Libertad también conocido como el Monumento Acordaos de Manila, fue erigido a la dedicación y la memoria de las víctimas de guerra. Este monumento se encuentra en la Plaza de Santa Isabel, conocida también como Plaza Sinampalucan, ubicada en la esquina de las calles General Luna y Anda en Intramuros, Manila.